El Real Madrid saltó al césped de Montilivis sabiendo que el Barcelona se había dejado puntos ante el Betis y que era una ocasión de oro para volver a recortar distancias en Liga. Bueno, pues quitando los primeros 20-25 minutos, hemos visto un Real Madrid fantástico, un gran Mbappé, para mí su mejor partido esta temporada, un Jude Bellingham, que es un futbolista de culto, un Luka Modric, que lo ha abordado en definitiva, oye, un Real Madrid que por fin nos ha regalado una gran noche de fútbol. ¡Aleo! ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Oye, por fin sensación de haber vivido un partido casi redondo del Real Madrid. Ya hacía falta, teníamos todos muchas ganas de ver un gran partido del Real Madrid ante un Girona, que lo hemos dicho, temporada complicada, pero en Liga venía en línea claramente ascendente, solo había perdido dos partidos en Montilivi en todo el año y ha llegado el Real Madrid y, bueno, pues ha dado un golpe encima de la mesa en un encuentro que me ha recordado al de la temporada pasada, aquí mismo, porque si os acordáis la temporada pasada, el comienzo también fue un poco de aquella manera, el Girona tuvo ocasiones y luego el Real Madrid lo cerró 0-3 en un partido tranquilo, que creo que acabó con una expulsión de Nacho en los minutos finales. En esta ocasión ha sido algo parecido, aunque con una segunda mitad para mí mucho más redonda. Creo que la segunda parte que ha hecho el Real Madrid es de un fútbol de altísimo nivel. Hay que decirlo, porque igual que cuando se juega mal se critica al equipo o cuando el equipo está lejos de poder competir bien, pues se dice, cuando se juega bien, cuando se hace bien, también hay que comentarlo. Y hoy el Real Madrid a partir del minuto 30 se ha adueñado del partido y es que la segunda parte ha sido un recital. Ha sido un recital en todo, en todo. Ha sido un recital en la manera de jugar, ha sido un recital en cómo controlar los tiempos, ha sido un recital con balón, ha sido un recital al espacio, ha sido un recital de Modric, ha sido un recital de Mbappé, ha sido un recital de un Guler que empezó algo más tímido, pero fue creciendo con el paso de los minutos. Y tengo la sensación de que el Real Madrid necesitaba un partido así, porque es verdad que se han hecho buenos encuentros ante Osasuna, ante el Lleganés, buenos minutos también quizá contra el Getafe, pero quieras que no, no eran rivales de un nivel demasiado alto, no eran rivales que te puedan medir en qué punto está realmente de esa recuperación que venía protagonizando el Real Madrid. Luego, pues, no diste la talla en San Mames, no diste la talla en Anfield, y bueno, pues aquí contra el Girona sí, sin estar yo creo a la altura de un Liverpool, ni de un Barcelona, ni cosas así, creo que hay varios peldaños por debajo, sí que es una de esas salidas que te puede complicar bastante la vida, y que es un equipo que juega bien al fútbol, hoy lo hemos visto sobre todo durante esos primeros 25 minutos, tiene una salida de balón, pues de las mejores del fútbol español, y el Real Madrid se ha sobrepuesto, ha espantado a los fantasmas después de ese flojito inicio, y ha regalado un partidazo. Ha jugado 8 a meni de central junto con Rüdiger, una decisión que ha levantado mucha polémica en redes sociales y tal. Yo quiero pensar que es porque Asensio va a jugar el martes en Bérgamo, quiero pensar que van por ahí los tiros, lo hemos comentado estos días, con Asensio hay que tener algo claro, y es que este chico no está acostumbrado a jugar cada tres días, no está acostumbrado, no tiene un trabajo físico como el resto de compañeros, y en algún momento había que darle descanso. Quiero pensar que es por eso, repito, y no porque Ancelotti ya haya decidido que como Chouamén está de vuelta, pues Chouamén y Rüdiger va a ser su pareja de centrales. En otro momento hubiera preferido sentar a Rüdiger, que necesita descansar, o a fue de Valverde tal, pero bueno, Carlos Ancelotti ha decidido tirar por ahí, el martes sabremos si ha sido una decisión pensando en Bérgamo, o ha sido una decisión que ha venido para quedarse. Por lo demás, un centro del campo bastante reconocible, ahí tenías a Modric, ahí tenías a Arda Guller, que ha sido, por decirlo de alguna manera, la sorpresa en el once, y que ha acabado cuajando un muy buen partido, tenías ahí también a Jude Belling, evidentemente el propio Ofeo Alverde, y poco a poco el equipo yo creo que se ha ido asentando en el terreno de juego. Unos primeros minutos flojetes, el equipo intentaba presionar arriba, pero sin demasiada suerte, la salida de balón del Girona era limpia, digamos que estaba incómodo el Real Madrid, no terminaba de tener contacto ahí con el esférico, no se veía capaz de ilvanar jugadas, pero cuando yo peor lo veía, la verdad, que yo estaba viendo el equipo y digo, uff, esto tiene pinta de papelón, se han ido montando bien las piezas del puzzle, el equipo ha empezado a reaccionar, ha empezado a tener un poquito más el balón, ha llegado a la portería rival, ha marcado Jude Bellingham, que está en un momento excelso de forma, marca, lleva creo que cinco jornadas seguidas marcando gol, siendo decisivo en esa faceta, luego es verdad que se ha retirado con molestias, por cierto, pero no parece nada serio, claro, no parece nada serio, pero a poco que sea una cosita pequeña, te vas a perder el partido contra la Atalanta, pero bueno, eso lo veremos a lo largo de las próximas 24 horas, lo dicho, a partir de ese gol el Real Madrid también se ha tranquilizado mucho más, y es cuando todo ha empezado a funcionar muy bien, ha sido un equipo divertido de ver, la verdad, sobre todo en la segunda parte más, en la primera ha sido control al final, no brillante, en la segunda ha habido momentos de diversión, ha habido momentos en los que me he divertido viendo al Real Madrid atacar al espacio, viendo al Real Madrid tocar la pelota, rondos gigantes, un Luka Modric estelar, y un Girona que directamente ha dimitido, pero ha dimitido porque el Real Madrid la ha pasado por encima, ha sido, yo creo que incontestable el dominio del Real Madrid, no ha habido ningún momento en el que yo entienda que el partido estaba peligrando, ni siquiera Gil Manzano ha podido hacer que el partido peligrase, Gil Manzano por cierto, que en la primera mitad le sacó una amarilla a Kylian Mbappé, después de una falta clamorosa, que era a favor del Real Madrid, una amarilla de gratis, de estas que Gil Manzano, que es un provocador de Manuel y un hijo de Negrera, pues ha decidido que tenía que sacar, lo digo porque luego había gente pidiendo una segunda amarilla a Mbappé, por una jugada en la que se la llevó con la mano tal, no es mano esa acción, pero es que aunque lo fuera, o sea no es amarilla, perdón esa acción, pero es que aunque lo fuera, hay que recordar que la primera que le sacan a Kylian Mbappé, es un absoluto disparate propio de un árbitro que era un buen árbitro, pero que algo le ha pasado en los últimos años para convertirse en uno de los árbitros más nocivos y tóxicos del fútbol español, y quería detenerme en Kylian Mbappé, luego profundizaremos evidentemente mucho más en las notas, pero Kylian Mbappé hoy ha hecho para mí su mejor partido de la temporada, no sé si el otro que tengo en mente es el del Betis, puede ser, que juega un muy buen partido, hoy ya está muy bien, más allá del gol, ha metido un golazo, ha metido un golazo con un pase fantástico de Luka Motori, echaba ya el espacio con el exterior, él ha ganado muy bien ese espacio, ha picado muy bien esa zona, la ha cruzado perfecta, pero es que hoy me ha gustado sobre todo cómo ha descargado, esos primeros toques, recortes, esas dejadas tal, muy activo en todo momento, o sea, creo que ha sido un Mbappé enchufado, un Mbappé inteligente, un Mbappé que no se ha complicado la vida, y un Mbappé que no lo he visto ansioso, que no lo he visto ofuscado, y eso que el gol ha tardado en llegar, había tenido alguna ocasión antes, sobre todo en los minutos finales de la primera mitad, y al empezar ahí un poquito la segunda, pero no notaba esa ansiedad, hoy le notaba tranquilo, le notaba, además con esa chispa, lo comentaba estos días en el canal, que el partido contra el Girona podía ser propicio para un jugador como Mbappé, por aquello de que el Girona deja jugar, puede haber espacios, hoy Mbappé eso lo ha entendido muy bien, para mí ha sido un partido completísimo del futbolista francés, al igual que podemos decirlo, de Luka Modric, que los primeros 20 minutitos así, tenía pérdidas absurdas tal, pero luego ha jugado como Los Ángeles, porque cuando Luka Modric tiene este tipo de partidos, que todavía le quedan pequeñas dosis, pero le quedan ratitos así, hasta que se retire, pues es una gozada, y nos recuerda que hemos tenido, por suerte, a uno de los mejores centrocampistas de la historia del fútbol durante muchos años en el Real Madrid, me ha alegrado mucho por el gol de Arda Guler, un buen gol a pase de Yud Bellingham, que es evidentemente el futbolista más diferencial de este equipo hasta que vuelva a Vinicius Junior, y luego, pues bueno, minutitos para Yáñez, creo, nada, cinco o seis minutos ya con el partido solucionado, se ha retirado Mendy con una lesión muscular, yo que soy muy de ponerle la etiqueta ahí o de asociar ciertas lesiones así a Carlos Ancelotti por el tema de los cambios, con lo de Mendy no me sale, porque lo cierto es que Mendy tiene un currículum bastante especialito en el tema de las lesiones, se lesiona demasiado, siempre con temas musculares, y aquí yo creo que además Ancelotti, en el tema de los cambios, que ha vuelto a tardar en hacerlos, no tengo yo la sensación de que fuera Mendy uno de los elegidos para ser sustituido en este sentido, veremos cómo está la enfermería de cara al partido del martes, parece que va a volver Vinicius Junior, Bellingham en este momento es duda, Mendy yo creo que no llega ni de coña, pero bueno, lo iremos viendo en las próximas horas, hoy te vas a dormir feliz, eso sí, hoy por fin el madridista se va contento a la cama, sensación de que has aprovechado, bueno, sensación no, con certeza de que has aprovechado un pinchazo del Barcelona y de que además hemos visto los mejores minutos de la temporada, el mejor partido de Kylian Mbappé, un muy buen gol de Guller, otra exhibición de Jules Bellingham y un recital de Luka Modric, que cuando pasan cosas buenas, coño, pues también habría que decirlo, gracias por acompañarme, nos vemos en las notas.